Música Bienvenidos a un nuevo especial de Televisión Nacional. En esta oportunidad, la excusa es que los medios públicos vuelven a transmitir después de muchísimos años contenidos generados por el Auditorio Nacional del Sodre. Serán seis conciertos que van a llegar a los hogares de cada uno de los uruguayos. Entonces, tuvimos la oportunidad de conversar con los protagonistas y también con las autoridades. Música Ministro, ¿cómo surge la idea de que se retome esa vieja tradición que se interrumpió más o menos por los 90, de que Televisión Nacional transmita los contenidos generados por el Sodre? Era una materia pendiente. Era algo que estaba muy bien, algo que formaba parte de la tradición cultural de los uruguayos, que se había interrumpido, que demoró muchísimos años en volver. Y parte de la actual administración en el área de la cultura está muy centrada en la idea de las sinergias, de la colaboración, de hacer cosas pasando por encima de esas barreras burocráticas que a veces nacen por razones administrativas, pero terminan imponiéndose, imponiendo una lógica que no siempre es la mejor. Nos pareció evidente que había que retomar esa tradición, que son dos ámbitos, el Sodre y la Televisión Nacional, que tienen todo para fortalecerse mutuamente, para respaldarse mutuamente. Y nos resultó muy fácil. La verdad es que fue sentarse a conversar. De las dos partes había mucho entusiasmo para llevarlo adelante. Y estamos seguros de que el público va a tomarlo también así. Tener la posibilidad de, en todo el país, poder estar viendo conciertos, performance de planteles del Sodre en distintas disciplinas, es una cosa que es muy buena en términos de acceso a la cultura. Tiene algo de justicia territorial, además, esa cosa injusta de que los que estamos en la capital podemos fácilmente acceder a un contacto directo con muchos espectáculos y los que están más lejos tienen más dificultades para hacerlo. Es verdad que una cosa no sustituye a la otra. Es verdad que la experiencia de estar presente en el lugar donde se desarrolla un concierto o un espectáculo de danza no es lo mismo que verlo por la pantalla. Pero también es cierto que la tecnología ha mejorado mucho, que la calidad del sonido que tenemos hoy, que la calidad de imagen por primera vez, esto se va a hacer en HD, hace que sea una experiencia enormemente valiosa, enormemente satisfactoria. Y ojalá, además, le dé ganas a mucha gente de alguna vez tirarse hasta Montevideo o que los elencos del Sodre se tiren hacia distintos puntos del interior y desde allí los traslados sean más cercanos y todos puedan disfrutarlo. O sea que en definitiva usted piensa que el público uruguayo está deseoso de recibir contenidos de la calidad que puede generar el Sodre. ¿Ha tenido alguna demanda, algún pedido? ¿De dónde sale eso, de poder llevarlo? Me imagino que hay mucha gente, como sobre todo usted menciona, en el interior que le es muy difícil. Sí, es un pedido permanente. Yo no comparto para nada esas visiones de que la gente solo quiere entretenerse y ver espectáculos de poco contenido cultural. Creo que en este país, por suerte, cada vez que se ofrece algo que tiene valor cultural y que está bien hecho y que se adapta bien a la lógica de los medios, el público responde enormemente. Y creo además que hay como una memoria colectiva, incluso de los jóvenes que nunca llegaron a verlo, saben por sus padres, por sus familiares, que eso existía. Y poder reenganchar con eso es extremadamente valioso e insisto, creo que va a ayudar a democratizar el acceso a los bienes culturales y va a aumentar las ganas de mucha gente de tener más, de ver más, de verlos más de cerca, de verlos de manera más presencial. Todo eso es bueno para el país y para la sociedad. Digamos que la circunstancia que generó el COVID con la pandemia quizás fue hasta oportuno para poder llevar estos conciertos a través de la televisión nacional, pero ¿ya estaba previsto desde antes? Estaba muy en la línea de lo que queremos hacer, a todo nivel. Fíjate, por ejemplo, que en este momento también estamos haciendo programas entre TNU y el Plan Seibal, algo que no pasaba. Y en muchas otras áreas estamos impulsando actividades de ese tipo. Nosotros creemos mucho, insisto, en la sinergia, en la coordinación. Los uruguayos somos todos los mismos. El dinero público que se maneja sale todo del mismo lugar, que es de la capacidad de aporte de los uruguayos. No tiene sentido de que pongamos límites y barreras que tienen que ver más con lo administrativo que con otra cosa. Entonces tenemos que animarnos a pasar por arriba de esas cosas. Y además, insisto, hay muchas ganas, hay ganas de todos lados. La gente que está ocupando puestos de responsabilidad en esos diferentes servicios tiene muchas ganas de colaborar entre sí, de ir al encuentro del otro. Y creo que tenemos que potenciarlo en todos los órdenes del gobierno, también en la cultura, también en la educación. Y creo que esto es un poco, en este momento, como la frutilla de la torta, porque va a ser algo muy visible, muy valioso. Que sí, es un resultado de la pandemia, pero es verdad eso que dicen, que las crisis tienen un lado de riesgo y de problema y otro lado de oportunidad y tenemos que aprovechar las oportunidades. Y esto es una oportunidad. Yo estoy seguro que después de que vuelva la actividad normal de conciertos, de espectáculo de danza, de teatro, pero se va a mantener igual esta presencia en la pantalla, que tiene otro valor, que tiene otra capacidad de llegada. Y vamos a tener las dos cosas. No hay por qué elegir entre una y otra, vamos a tener las dos. Bien, podemos pensar entonces qué larga vida entre el Sodre y Televisión Nacional. Y ahora estamos comenzando por una serie de conciertos, ¿verdad? Pero se puede también pensar entonces en otro tipo de espectáculos que se puedan llevar a través de la pantalla pública, como ballet, por ejemplo. Sí, sí, primero conciertos de todo tipo, conciertos de la sinfónica, conciertos de cámara, pero por qué no pensar también en el ballet, por qué no pensar en muchas formas de actividad artística que producimos, que son muy buenas, que generan ganas de ser vistas. Y tenemos ese instrumento formidable que es una cadena de repetidoras que nos permite llegar a todo el país, ahora con muy buena calidad de imagen, con muy buena calidad de sonido. Estaríamos en falta con los uruguayos si no lo hiciéramos. Está dentro de las previsiones, de los planes previstos también. Usted decía, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que claro, que es una manera de poder acercar y además en una altísima calidad HD y mostrando incluso detalles que desde un público que está sentado en una platea quizás no tiene la oportunidad de llevarle eso a los hogares, pero también de poder trasladar esta clase de espectáculos, quizás de repente más reducidos, al interior del país. También tenemos previsto hacerlo y de manera muy intensa. Efectivamente, algunas cosas son más fáciles que otras, es más fácil transportar al conjunto de cámara que transportar a la sinfónica entera o que transportar a la sinfónica más el valet, pero aún así tenemos una visión de cultura nacional en donde queremos que nuestros elencos circulen, que entren en contacto directo con el público, que aprovechen y enriquezcan el uso de muchas salas que hay en el interior del país con historia, con calidad, con identidad, porque son salas que la gente de las distintas ciudades del interior siente legítimamente como propias y la siente con orgullo. Entonces, lo que tenemos que hacer es llenar de contenido todo eso y tener un país más integrado, tener un país en donde todos podamos tener buen acceso a los bienes de la cultura con independencia del lugar donde vivimos. Es una parte central de nuestra agenda. ¿Sigue siendo entonces el SODRE una apuesta central para el Ministerio de Educación y Cultura? Sí, totalmente. El SODRE es un poco el buque insignia de la cultura uruguaya por méritos propios, por muchas cosas muy buenas que ha hecho y la televisión nacional es un formidable instrumento que tenemos que usar de la mejor manera. Entonces, la sinergia entre esas dos cosas es algo que valoramos enormemente. Insisto, no solo con la cultura, también con la educación y esperamos avanzar mucho en este terreno. Las autoridades actuales, tanto del SODRE como de la televisión nacional como de ANEP, son muy sensibles a estas ideas y creo que tenemos que superar una cultura que a veces se puede haber instalado de yo estoy en mi lugar y hago mis cosas y no miro para el costado y no coordino con lo que hacen otros, con esa cultura de somos un país, somos una población y tenemos que sacar el mayor provecho de todo lo bueno que tenemos. Y esa concepción, ¿no?, de educación y cultura que deben de ir de la mano. Que son las que nos hacen mejores como sociedad. Los seres humanos somos seres con necesidades materiales, como los animales, tenemos que alimentarnos, tenemos que descansar, tenemos que abrigarnos, pero además somos seres con necesidad de significado, con necesidad de disfrute estético y si no hacemos eso, primero individualmente nos estamos perdiendo la parte muy importante de la vida, pero además nos estaríamos volviendo peores como sociedad. Entonces, aún en momentos de dificultades como es este, uno no tiene que olvidar que la cultura es un aspecto absolutamente central de nuestra existencia, como la educación es un aspecto absolutamente central de nuestra existencia, tenemos que apoyarlo y tenemos que desarrollarlo. Exacto, la sensibilidad que genera el arte. Ministro, por último le quiero preguntar, dada las circunstancias que se generaron por el COVID y el gobierno ha dicho, que tenemos que tener una actitud de austeridad en todos los frentes por motivos obvios que tienen que ver con la economía del país, ¿cuánto puede afectar a la cultura tener una actitud de austeridad? La cultura forma parte de la vida nacional y si el conjunto de la vida nacional se ve afectada es inevitable que la cultura también se vea afectada. Lo que nosotros tenemos que tratar son dos cosas. Primero, de que nos veamos afectados en la menor medida posible, por eso hemos hecho este esfuerzo muy grande desde el gobierno de no parar por completo el país, tratar de que los motores sigan funcionando aunque sea a bajas revoluciones y lo segundo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo grande para salir muy rápido de esta situación y recuperar rápidamente el crecimiento económico, la producción de riqueza, el comercio y con todo eso vamos a poder disponer de más recursos para rápidamente recuperar todas las áreas de actividad incluyendo la cultura. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Un gusto, un placer estar aquí. En realidad tanto yo llegué al violín como el violín llegó a mí porque desde que tengo uso de razón en mi casa se escuchaba el violín, se tocaba el violín. Mi padre en esa época era violinista y se estudiaba en casa y luego ingresó a la Orquesta Sinfónica del Sodre cuando yo tenía cuatro o cinco años y yo regularmente venía a los ensayos del Sodre y a los conciertos y todas las amistades de mi padre eran músicos fundamentalmente violinistas entonces fue una cosa natural que a los siete años yo tuviera a mis manos un arco y un violín. No que sufriera bullying ni nada entre mis compañeros de escuela o mis amigos del barrio pero sí era raro porque había ratos que mis amigos estaban jugando en la calle al fútbol o a los cowboys no sé qué y yo tenía que estar estudiando. Uno de los hechos que me marcaron que fue cuando yo tenía siete años justo el año en que yo empecé a estudiar violín mi padre nos llevó a una función de la Orquesta Sinfónica del Sodre junto con la Comedia Nacional en el Parque Rivera que en esa época se llamaba Parque Durandó y ahí se representó Sueño de una noche de verano de Shakespeare que con la música de Mendelssohn entonces fue un hecho que a mí me impactó muchísimo fue realmente una puesta en escena brutal, increíble en medio del bosque ahí del Parque Rivera ver esa obra magnífica con la Orquesta Sinfónica del Sodre la Comedia dirigida por Margarita Girgú y fue una cosa que me impactó y quizá eso fue lo que detonó la pasión que después obviamente fue creciendo a lo largo de los años el violín quizá sea el que más se asemeje a la voz humana de los registros más agudos así como el chelo de las voces más graves el violín y tiene una riqueza tímbrica una extensión digamos un registro tan amplio que con sólo cuatro cuerdas se puede abarcar un amplio registro de sonidos y no sólo de sonidos sino de distintas sonoridades distintas texturas del sonido y se puede expresar de una manera las melodías más increíbles están en el violín y dentro de una orquesta la sección más numerosa es la de los violines son entre primeros y segundo somos entre treinta y dos treinta y seis tres seis violines ¿no? y entonces hay una gran preponderancia eso también tiene para el el intérprete tiene su lado digamos dificultoso ya que la competencia es muy grande somos muchísimos violinistas pero pero es muy muy lindo tocar el violín y yo lo siento como que es mi voz es como yo me expreso a través de lo que toco en el violín mi esposa dice el violín digamos es como una extensión de tu cuerpo es como 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 otra extremidad de tu cuerpo digamos bien de pequeñito en realidad en mi familia no hay músicos que muchas veces el tema de de la gente que se dedica a la música también viene un poco por la familia ¿no? o los padres o los abuelos que le inculcaron el gusto o la pasión por algún instrumento en mi caso no no hay nadie que sea músico en mi familia mi padre es chofer de ómnibus y mi madre es profesora de biología pero bueno mi padre siempre fue un apasionado de lo que es la música y la música clásica y ya de chico cuando cuando empecé a ir al club por ejemplo las actividades que cualquier niño hace mi padre también ya me sumó a un taller de sensibilización de música que daba René Pietra Fesa este y yo ahí tenía cuatro años y bueno y desde ahí empecé después con la profesora la clásica profesora de piano de barrio y un día cuando tenía no me acuerdo creo que eran ocho o nueve años mi abuela ve que en el diario había un llamado para audiciones del coro de niños del sodre que en aquel momento lo dirigía la maestra Lunita Ferrari y le dijo ¿por qué no lo llevas Esteban a ver que a él tanto le gusta la música no sé qué no sé cuánto y bueno vinimos hicimos la audición y quedé en aquel entonces y empecé a cantar en el coro de niños después entré a la escuela municipal a estudiar viola y seguí mi formación en la escuela y en el liceo como cualquiera y cuando terminé el sexto de medicina bueno ahí estuve como la disyuntiva de qué hacer si volcarme a una carrera más tradicional o volcarme a lo que era la música ya en ese entonces cantaban algún coro vocacional algún coro juvenil y bueno y ahí está fue muy importante lo que fue sin lugar a dudas el apoyo de mi familia que ni siquiera dudó en apoyarme 100% y me metí en la escuela universitaria de música cursé la licenciatura en dirección coral en dirección orquestal y llegué acá en aquel momento la profesora que yo tenía de piano que era una una genia muy inteligente cuando vio que mi interés era un poco más serio por la música me dijo mirá que de pianista es un poco difícil porque en realidad tenés que ser un gran concertista o si no dedicarte a ser pianista preparador o pianista acompañante te conviene volcarte a estudiar lo que es un instrumento de orquesta para tener lugar de trabajo en alguna de las orquestas del medio entonces yo en realidad no conocía demasiado tampoco lo que eran los instrumentos de orquesta y ella me dijo me acuerdo hasta el día mira lo que siempre se precisan en las orquestas son violas y clarinetes entonces yo ahí me quedé pensando investigué un poquito y me volqué por la viola porque bueno siento una gran afinidad con lo que son los instrumentos de cuerda la viola no es un instrumento que nadie diga muy frecuentemente que se quiere dedicar a tocar es más un gran porcentaje de violistas primero tuvo como estudio el violín como su principal instrumento y después se pasó a la viola y bueno y en mi caso nada conocí la viola ese sonido ese sonido aterciopelado hasta un poco rústico y bueno me enamoró me puse a estudiar en eso entré a la orquesta juvenil del ministerio educación y cultura era en aquel entonces la que hoy es la orquesta juvenil del sodre en el 2009 ingresé a la orquesta sinfónica nacional del sodre en el cual solamente toqué un año toqué en la reapertura de la sala mayor de la sala Fabini cuando se hizo la novena sinfonía de Beethoven lo de cantar en coro estaba paralelo y ese concierto fue importantísimo lo dirigió García Vigil que también era mi profesor de dirección orquestal en la Escuela Universitaria de Música y ese 2009 fue el año que estuve en los sodres y en el 2010 ya vino la oportunidad de hacer una suplencia como director del coro nacional que esa suplencia se transformó en 10 años al frente del coro fueron instancias muy intensas los primeros ensayos me acuerdo como si fuera hoy el primer día que me paré delante del coro con gente que yo tenía 23 años y había gente ahí sentada cantando que tenía 23 años de trayectoria profesional te ponían a prueba todo el tiempo ¿no? este maestro este compás ¿cómo lo va a marcar? y aquí en este compás todo el tiempo te medían todo el tiempo sobre todo los más veteranos que después bueno nos fuimos entendiendo y respetando mutuamente y esa suplencia después cuando el maestro Domeneini se alejó del coro nacional me propusieron ser el director titular y lo abracé hasta el día de hoy yo empecé a estudiar bien a los 5 años en mi casa bueno mi hermana estudiaba piano mi padre tocaba la guitarra la música estaba presente pero en ese momento digamos que yo no tenía como el afán o las ganas sé que hay niños me ha tocado tener algún alumno que dice yo quiero el violín o tal instrumento a mí no me pasó mi madre pensó que era una buena idea ese instrumento porque así podía tocar junto con mi hermana violín y piano hacer una buena combinación y empecé así y obviamente que después con el tiempo le fui tomando un cariño enorme al instrumento y lo hice mío mi formación fue mayoritariamente con profesores a nivel particular primero yo soy ecuatoriano primero en Ecuador después cuando vine acá a Uruguay también con el gran maestro Miguel Silasci y después bueno tuve la oportunidad de salir dos veces a estudiar afuera la primera vez fue no me acuerdo ni los años pero la primera vez fue a Hungría y la segunda vez fue a Francia así que bueno esa fue mi formación bueno el violín es sumamente versátil con el violín podés hacer pop rock, jazz, tango lo que quieras yo puntualmente soy un músico de formación clásica yo me dedico a la música clásica también al tango son los dos estilos que yo aunque bueno siempre he tenido alguna de repente alguna banda me invitó a hacer algún tema puntual de pop o alguna cosa así está muy bueno a medida que van pasando los años es cierto que bueno uno ya va adentrándose en lo que es la orquesta el funcionamiento de un conjunto de cámaras va ganando experiencia y pongamos que en el día a día el trabajo obviamente se vuelve un poco rutinario como cualquier otro trabajo igualmente cada vez que hay un concierto realmente los nervios son los mismos las ganas son las mismas la comunicación con el otro con el que está haciendo música es como la primera vez siempre marca la primera vez para ser Martín, sos el presidente del Consejo Directivo del Sodre, pero antes dirigías las escuelas de formación artística y antes dirigiste una de las escuelas y además te formaste acá. O sea que tenés una larguísima trayectoria en el Sodre. ¿Qué significa eso para vos? ¿Cuál es tu mirada y tu reflexión al respecto de todo este camino que has hecho, que ha transcurrido? Bueno, primero, justamente por todo ese camino, esta es mi casa. Entonces me siento muy cómodo, los temas me son todos familiares. Quizás a alguien que llega al cargo de presidente del Sodre de afuera le llevaría un tiempo entender esta institución, cosa que a mí me pasó que ya estaba adentro, conozco muy de cerca todo eso y me impacta eso a nivel emocional, ¿no? Porque acá el otro día fuimos a hacer una visita a la Escuela Nacional de Danza en la calle Julio Herrera, que es uno de los locales que hay, Julio Herrera entre Uruguay y Mercedes y estábamos con María Nabel Richeto y dijimos que ahora somos muy amigos, dijimos acá nos conocimos y éramos chicos. Claro, hace un montón. María tenía 17 años, o sea, no hace tanto porque no somos tan viejos, pero sí, pero es como que hay toda una historia y de ahí pensar en que ahora la Escuela Nacional de Danza, o sea, en aquel momento yo quería ser baileín de danza contemporánea y no había una escuela de danza contemporánea y pensar que después pasó el tiempo y se me encomendó ser el fundador de esa división y que ahora existe el área de danza contemporánea en la escuela, o sea que es eso, este es mi vida. Es tu vida, es tu casa, es tu lugar y además eso de, como se diría popularmente, haber estado atendiendo distintos mostradores y de un lado y del otro lado del mostrador, pero usar, viene el dicho, sabes lo que es ser alumno, sabes lo que es querer crecer, querer luchar, querer mejorar, tener docentes, o sea, has pasado por todos esos lugares que son bien importantes, imagino yo, a la hora que asumís un cargo como este. Sí, también, y otra cosa que falta ahí en la lista fue haber trabajado como coreógrafo del Ballet Nacional, entonces también como creador y como artista, haber participado de los cuerpos estables, entonces es, sí, es la emoción. Yo creo que también después cuando yo decido dejar de bailar y dedicarme a la gestión puramente y empiezo a estudiar gestión y me acerco a la gestión con otra sensibilidad, porque cuando me siento a hablar con un artista entiendo muy de cerca de lo que me está hablando, más allá de que ahora estoy de este lado del mostrador. Entonces creo que ese diálogo genera, no digo que todos los gestores tengan que haber pasado por el trabajo artístico, digo que particularmente me doy cuenta que es muy útil a la hora de tomar las decisiones institucionales. ¿Fue duro para vos decir, bueno, dejo de bailar y me dedico a la gestión? No, no, para nada, para nada. La construcción de ese camino fue bastante orgánica y yo sabía que me interesaba eso, empecé a estudiar desde antes de dejar de bailar para que cuando diera el paso no me agarrara en la nada y definitivamente cuando me vine a estudiar a Uruguay e hice mi maestría en la Universidad Católica, yo ahí ya había dejado de bailar, pero ya tenía los estudios y me dediqué de lleno a esto. O sea que no lo extraño, si fuera esa la pregunta, no extraño estar en el escenario. Creo que en el estudio hablábamos con algunos funcionarios del Sodre que decían, bueno, los que brillan son los artistas y yo siempre digo que los artistas brillan gracias a un trabajo de un montón de gente que hay atrás. El Sodre tiene muchos funcionarios y funcionarias, estamos hablando de 725 personas que trabajan en esta institución que no todos son artistas. Entonces ahí hay un trabajo que si la persona que inicia un expediente administrativo para que algo suceda, cuando el telón se abre es porque atrás trabajó un montón de gente. Entonces está bueno como pensarlo así en el global de la foto. La satisfacción es que ellos brillen porque es lo que decís tú, si ellos brillan es porque todo lo que se hizo detrás estuvo bien. De alguna manera en la gestión se dice estando en el escenario. Porque vos decís, bueno, yo aporté mi granito de alera para que entrara el músico y que sucediera este concierto. Entonces eso es lindo. Martín, ¿qué idea tenías cuando aceptaste este desafío, este cargo? Después vamos a hablar de todo lo que pasó porque ha pasado de todo con el tema de la pandemia. Pero originalmente, cuando te ofrecían el cargo, ¿por qué lo aceptaste? ¿Con la idea de qué? Bueno, primero yo venía trabajando con Pablo da Silveira desde hace bastante tiempo con el ministro y entonces ahí, estando dentro de la institución también, yo puedo detectar cuáles son las cosas que yo visualizo de otra manera y de que eran aquellos frentes a atender urgentemente y cuáles eran proyectos. Digo, eran porque todo cambió con la pandemia, ¿no? Pero cuáles eran los proyectos a largo plazo o a los que eran mediano y corto plazo. Entonces, cuando el ministro finalmente me ofrece la presidencia del Sodre, había un plan de trabajo, un cambio en el modelo de gestión que claramente teníamos una hoja de ruta, no nos agarró de sorpresa. Y luego, lo que pasa es que yo no sabía quiénes iban a componer el consejo directivo. Entonces, eso fue componiéndose después. O sea, que cuando asumimos, ya al día 2 ya sabíamos qué era lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que el día 13 estalla la pandemia. Entonces, ahí tuvimos que tener una capacidad de reacción muy grande y yo la verdad que estoy muy contento de cómo el Sodre acompañó a la población en todo este periodo. Cómo va a seguir acompañando, cómo se abrieron canales de comunicación con los públicos. Hay anécdotas concretas de público del interior que decía están llegando a mi casa por primera vez. Entonces, creo que nos dio... Yo transformé la pandemia en una oportunidad y creo que el Sodre abrazó esa oportunidad como institución. Y acá hubo colaboración de todo el mundo. De los técnicos que algunos terminaron haciendo una tarea que no es la que regularmente haces en un día de función. Pero de golpe estamos todos digitales. De golpe tenemos que pensar con esa otra perspectiva. Y eso que sí estaba en el plan estratégico que nosotros teníamos el 2 de marzo, no lo teníamos para hacerlo en una semana. No, claro. Y ahí hubo un gran trabajo también de colaboración con la Dirección Nacional de Cultura, crear la plataforma CulturaEnCasa.uy, que sigue todavía funcionando y se sigue llenando de contenidos. Y nosotros seguimos potenciando que las plataformas tienen que existir. Esas plataformas vinieron para quedarse. Hay cosas que cambiaron y que cambiaron para bien, como esta. Pero ya la tenían pensada igual esa plataforma, ¿no? Lo que hizo en definitiva la pandemia fue acelerar el proceso. Sí, nos obligó a decir, en una semana tienen que estar proponiendo contenidos diversos y variados para los públicos. O inclusive podría decir que esta asociación con Televisión Nacional también es parte de eso. Porque cuando nosotros supimos, ok, volvemos a los ensayos, vos decís, bueno, pero voy a ensayar y no voy a tener espectáculos. ¿A ensayar para qué? O sea, más allá de la profesionalización. Bueno, pero capaz que el público vuelve la semana que viene, capaz que no vuelve la semana que viene. Yo tengo que tener otra plataforma. Lo puedo hacer digital, pero tengo un medio de comunicación, que es los medios públicos, y que posibilitan la llegada a todo el país. Y yo me acuerdo desde cuando chico poder estar viendo un concierto de los Sodre en Canal 5. Y entonces, y ahí fui muy agradecido con el director, con Sotelo, que enseguida que se lo dije también, fue como que pasamos por ese camino. Sodre, el canal era parte del Sodre, no estamos hablando de las instituciones que no se conocen. Nacimos juntas. Entonces era como reencontrarnos y proponer contenidos que de alguna manera, inclusive si hubiese público, los conciertos van a salir por el canal. O sea, para toda esa gente que no va a poder venir y que va a estar quizás en cualquier, en un pueblo, en territorio, que para nosotros es vital en esta gestión, que el Sodre tenga esa llegada nacional por un canal de una repetidora que hay, de todas las repetidoras que tiene el canal. Martín, ya que me estás hablando del interior, el Sodre está presente en el interior a través de sus escuelas de formación artística, pero está en algunos departamentos. ¿Está dentro de ese plan estratégico de desarrollo poder llegar a más? Tanto lo que tiene que ver con las escuelas de formación como lo que tiene que ver con los espectáculos, ¿no? Porque si bien, como tú decís, es increíble que la gente pueda ver desde sus hogares a través de la pantalla de Televisión Nacional conciertos, también está bueno que tengan la oportunidad de poder verlos. Sí, con esto último que decís, nunca nada va a sustituir lo presencial. O sea, lo que estamos haciendo es como generar otros contenidos. Yendo a la pregunta, nosotros tenemos, para las escuelas de formación artística, estamos en Durazno, Canelones, Maldonado y Florida. Necesitamos llegar a más departamentos. Entonces, claramente, esta gestión tiene algunas líneas estratégicas que, tres básicamente, que nosotros queremos cruzarla con nuestra programación y una de ellas es territorio. Acabamos de crear una nueva unidad de trabajo que es gestión territorial. Hasta ahora había una sola persona encargada de todo el trabajo en territorio del Sodre y fortalecimos esa unidad. Ahora hay más personas. Pero eso tiene que ir acompañado de un plan quinquenal presupuestal para fortalecer eso. Y la idea es que sí. Te agrego a lo de las escuelas, porque a nivel formativo está el programa Un Niño, Un Instrumento, que es parte de los programas que tiene la Orquesta Juvenil del Sodre y que están en casi todos los departamentos. También hay algunos departamentos a los cuales no hemos llegado y en colaboración con la orquesta queremos llegar a todo el territorio. Entonces la respuesta es sí, queremos llegar con diferentes bienes y servicios culturales que nosotros podemos ofrecer. Ahora tenemos estudiantes que están en el interior y que durante la pandemia nosotros los servicios educativos no se cortaron, siguieron todos con sus clases por Zoom y dijimos, mirá, hay un montón de materias que las podemos seguir dando por Zoom. ¿Por qué tener que llevar al docente todos los días hasta...? Me refiero más que nada quizás a materias teóricas, no tanto a una materia práctica donde sí es importante la presencia. Encontramos otras maneras de estar presente en el territorio y ahí estamos diseñando una nueva línea dentro de los planes de estudios de las escuelas que puedan ser a distancia. Eso va a ser totalmente innovador y también fue empujado por la pandemia. O sea, las escuelas tenían un camino que recorrer, ahora especialmente que hay un decreto que las declaró como educación terciaria, que hasta durante toda la historia de las escuelas los egresados y egresadas no tenían una titulación oficial, por más que eran del MEC, el MEC no las había reconocido. Ahora están reconocidas por un decreto y tenemos que avanzar. En ese sentido estamos trabajando mucho con la Dirección Nacional de Educación, con su director Gonzalo Baroni para poder apoyar a todas las carreras porque hasta ahora se reconocía danza, tenemos arte lírico, tenemos toda la orquesta juvenil, o sea que hay un camino por recorrer y ese servicio tiene que ser de todo el país. No tiene que concentrarse solamente en Montevideo y pensar, si yo quiero ser bailarín, me tengo que ir a vivir a Montevideo. Bueno, tenemos que buscar aquellos puntos estratégicos dentro del país donde podamos desarrollar estas acciones y dependemos, muy básico, de esos socios vitales que son las intendencias de cada localidad. Entonces todos estos departamentos que te decía antes que estamos trabajando o los núcleos que tiene la orquesta juvenil funcionan en acuerdo con las intendencias. De alguna manera ya me lo has respondido un poco, pero ¿qué es lo que querés dejar si es que dejas en cinco años? A mí me gustaría dejar un sodre ordenado a nivel de gestión, con una gestión transparente y que realmente, yo digo, los números, cuando veo el presupuesto del sodre, tienen que responder a una misión. Es la misión en números. Que esa misión y esa visión que nos pusimos se haya logrado con el presupuesto asignado y no estar pidiendo más porque no planificamos y se nos aparecen baldes por todos lados. Entonces, eso lleva tiempo. Organizar eso lleva tiempo. Hoy nos encontramos con una institución deficitaria, tenemos que lograr, yo no digo que la cultura tenga que ser superhabitaria. Estoy diciendo, tenemos un presupuesto, hagamos un uso eficiente y eficaz de ese presupuesto. Y eso requiere mucho trabajo de planificación de cómo se usan esos recursos a largo plazo. Porque si no estoy a ver qué hago mañana, cómo hago mañana, cómo resuelvo este problema mañana. Entonces, ordenar la gestión, luego en lo artístico confío plenamente en el equipo artístico que tenemos. Y ellos van a hacer ese trabajo y lo van a hacer ni se cuestiona eso. Claro, no tenés ninguna duda ni de las capacidades. Para nada. Ahora, cómo yo, si tengo esta opción de artística, un menú artístico al nivel de la gestión, todas las personas que estamos desde la gestión posibilitamos que eso suceda con lo que tenemos. Con lo que tenemos. sin decirle esto no lo vas a hacer. Decirle me voy a matar para que esto lo hagas pero no voy a tener que estar usando mal los recursos porque son los recursos de todos los contribuyentes. Y yo tengo que responder a eso. Al fin y al cabo, cualquier vecino que está en Artigas está pagando para que esto suceda. Entonces, tenemos la responsabilidad primero de hacer muy bien lo que estamos haciendo, ser transparentes y que ese vecino tenga acceso a estos productos que nosotros hacemos. ¿Se logra el compromiso de todos los actores, de todos, de los alumnos, de los músicos, de los bailarines, de los gestores, de todo se logra? Hay una cuestión que tiene que ver con un trabajo artístico y cultural que acá hay mucha pasión de por medio. Entonces, hay una cuestión muy emocional. El Soder primero que es una institución que a nivel emocional impacta muy fuerte en los uruguayos. Entonces, todos nos sentimos orgullosos del Soder. Entonces, quienes trabajamos en el Soder tenemos ese orgullo pero maximizado. Entonces, hay un compromiso. Hay un compromiso también cuando nosotros somos claros de decir ahí vamos, ok, tenemos etapas de discusión quizás de si ese es el camino o no, pero una vez que está decidido nosotros somos firmes en que vamos a apostar por ese camino. Hemos tenido reuniones con cada uno de los sectores, con los gremios y todos estamos en la misma línea y eso para mí es muy positivo de que vemos el horizonte y sabemos también de cuál es nuestra prioridad, que es generar productos y bienes culturales que le lleguen a la gente. Esa es la prioridad. Y esto es de la gente. Si yo me quedo acá y no hago espectáculos y no genero espacios para accesibilidad no tiene mucho sentido. Martín, volvieron los ensayos. Contanos sobre eso. Bueno, una felicidad terrible porque si bien a nivel del Sodre todo lo que es administrativo y técnico nunca paró, se siguió trabajando y vino muy bien por ejemplo para hacer tareas de mantenimiento de los auditorios. Quedaron a punto caramelo porque nunca tenés ese espacio tan largo de tiempo para trabajar en la infraestructura. Entonces eso fue muy bueno. Luego, los elencos, cada uno siguió trabajando desde su casa de diferente manera. Ahora, volver a la presencialidad es una nueva etapa con unas reglas del protocolo aprobado por OPP que son muy especiales. Es todo nuevo. ¿Cómo se llevan con esas reglas? Claro, y ayer veía un ensayo de la orquesta y hablaba con el concertino con Daniel Lasca y Daniel me decía es rarísimo escucharlo tan lejos al otro músico que lo tengo a dos metros. Entonces, ¿cómo eso genera una nueva sonoridad? El director que está trabajando con la orquesta, Yandy Píramo, decía igual es interesante, es una nueva, eso de la nueva normalidad implica también una nueva manera de hacer lo que los músicos hacen, lo que los bailarines hacen, los coreutas, para... Es un desafío en definitiva. Es un desafío. Los alumnos que volvieron a clase en las escuelas también, mantener esa distancia en la clase para un bailarín que no se puede tocar por lo menos en esta fase 1, seguramente cuando pasemos a la fase 2 ya podamos, pero esa distancia que tienen que tener en la barra es todo nuevo, es un desafío y crea nuevos contenidos también, porque el otro día hablaba con alguien vinculado al teatro y me decía tenés que pensar una dramasturgia de la pandemia que implica que dos actores estén tan separados y mantengan... Exacto. O sea, ¿cómo harías un Romero y Julieta de esta manera? Las escenas de amor, de pasión. Buscar ese lugar, buscar ese lugar que te genera la oportunidad. Yo tuve esa actitud durante toda la pandemia, para mí no era ay, qué horrible, qué malo que nos está pasando, sino qué nos está generando la oportunidad, qué podemos hacer que después no vamos a poder hacer y eso fue básicamente lo que nos guió como faro durante todo este tiempo, poder trabajar en lo que te decía antes, trabajar en la planificación, que los cuerpos estables buscaran otro lugar, la presencia en redes que tuvieron, que tuvo el Sodre en sus cuerpos estables, nunca fue tan... fue exponencial el cambio. ¿Una sorpresa la repercusión que tuvo el Sodre en la pandemia? No, yo creo que no porque creo que la cultura acompañó mucho a la gente durante el confinamiento. Aquellos que se quedaron en su casa y decidieron no salir para nada, la cultura acompañó de una manera significativa y creo que eso hay que cuantificarlo también. Claro. Eso tiene un valor y ese valor espero que después repercuta cuando abramos las salas y la gente diga aquello que me acompañó aquel día ahora lo puedo ir a ver en vivo. Entonces voy a venir y lo voy a ver o en un caso como este el concierto va a salir por Canal 5 y lo voy a ver. Entonces creo que está generando un nuevo vínculo. Estoy seguro que le llegamos a nuevos públicos, no lo dudo. Todavía no lo medimos pero estoy seguro que hay gente que está viendo un concierto por primera vez y eso no solo lo tenemos que capitalizar. Tenemos que decirle ok, esto que viste sigue y estamos acá y vamos a ir a donde vos estés. Entonces ese es el plan a futuro donde estamos yendo ahora. Martín, muchísimas gracias y bueno, larga vida entonces a las transmisiones de Televisión Nacional de todo lo que se haga acá en el Sodre. Un placer. Gracias y bienvenidos a casa. Gracias. Gracias. El director del Coro Nacional en aquel primer tiempo su rol era básicamente el de preparador y el de dirigir algunos conciertos. Después esa figura del director artístico dejó de estar y se suplió por un conglomerado donde están todos los directores de los cuerpos estables y que cada uno de los directores marca como el rumbo de su cuerpo estable y la programación. Entonces bueno, pasó de ser una actividad de preparador y de director de algunos conciertos a ser una instancia en la que día a día como director uno tiene la responsabilidad de programar la temporada del coro, de coordinar con todos los equipos del auditorio y con las demás áreas artísticas del auditorio. Muchísima más responsabilidad sin lugar a duda que hoy lo miro con otra perspectiva. En aquel entonces con 23 años tal vez la responsabilidad que tengo hoy día hubiera sido muy difícil de asumir, de aceptar porque en aquel entonces como te digo se limitaba al trabajo en ensayos y al estudio que yo tenía que hacer. Hoy en día la tarea como director bueno, conlleva la preparación de una temporada que antes el coro no tenía. Esto empezó en el año 2006 que el coro tenga una temporada propia conciertos en el que el coro sea el protagonista. que ha ido evolucionando empezamos con dos y hoy tenemos ya nueve, diez conciertos de temporada solamente del coro y con un cambio también en un rumbo nuevo de repertorios nuevos y bueno es un equilibrio tiene que tener un equilibrio justo porque como te decía yo creo que tenemos la obligación como coro profesional único coro profesional del país de abarcar un espectro bien amplio de lo que es la música coral que es riquísima en muchísimos aspectos. entonces al momento de hacer una programación yo me fijo que esté muy balanceado todo eso que el coro tenga sus mojones en el año donde bueno se pare como lo que originalmente es y sigue siendo su esencia que es un gran coro sinfónico un coro de voces formadas un coro de voces para repertorio romántico sinfónico coral gran sonoridad pero también que esté equilibrado con nuevos acercamientos a nuevos repertorios que coralmente son bellísimos también hemos hecho por ejemplo la gala gospel hace un par de años era un repertorio que el coro nacional no hacía y es un repertorio sumamente coral y que tiene una energía una alegría y una cercanía al público que otro repertorio no te lo da y hemos ido también adentrando un poquito más en las músicas populares arreglos de música popular brasilera Beatles y Queen que es uno de los últimos éxitos del coro nacional pero siempre desde lo que es el coro que es un gran coro no buscamos imitar ni emular ni hacer cover simplemente de los nuevos estilos que abarcamos sino que si hacemos un tema de los Beatles por ejemplo buscamos realmente un arreglo que sea para un gran coro con una cierta dificultad que permita mostrar el potencial del coro y que el coro lo aborde con solvencia el coro nacional es allá a la noche entonces bueno durante el día por parte de lo que es como director yo vengo y hago todo mi trabajo de lo que es de oficina y de gestión con el equipo de trabajo del coro y también estudio para la preparación de lo que es ensayo del coro cada uno de los coreutas tiene su instancia de preparación también de estudio de preparación vocal en la casa y en la noche nos encontramos diariamente para hacer este repertorio cuando estalló esto de la pandemia nosotros fuimos de los pocos que tuvimos la fortuna de poder hacer algo este año en el auditorio nacional previo a la pandemia nosotros hicimos en el mes de febrero la gala Beatles y Queen hicimos dos funciones con entradas agotadas y ya estábamos abocados a preparar lo que se venía cuando explotó esto y bueno lo primero fue ver la planificación del año ver lo que se venía mandarle a los coreutas todo el material para que sus casas mantuvieran un estudio activo de todo lo que había en el año porque no sabíamos cuándo iba a ser la vuelta si era antes de lo que se esperaba ya había un terreno ganado y también lo que hicimos fue la preparación de materiales en el caso de We Are The Champions hicimos el coro de Nabucco va pensiero a distancia o sea se les mandaba un material de estudio ellos grababan desde su casa lo mandaban para acá y acá con el equipo de audio y de video del auditorio nacional y el equipo de comunicaciones se compaginaba esos famosos videos que tanto han salido en esta época multipantalla y bueno y era como una forma también de llegar a nuestro público la esencia de nuestro trabajo es el encuentro con la gente no abandonarlos exactamente que cada uno en su casa igualmente pudiera tener al coro nacional ahí y sentirnos un poquito más cerca el concierto es una instancia única una instancia de complicidad entre lo que es el público y lo que pasa arriba del escenario y esto que estamos planteando con estos conciertos transmitidos es otra cosa completamente distinta también está esa complicidad con el que está en su casa mirando pero también es algo mucho más en detalle lo que percibe uno en la instancia de transmisión por televisión que lo que uno de repente pueda ver desde el cuarto anillo del auditorio nacional entonces hay que estar en todos los detalles estamos muy comprometidos con que el resultado sea perfecto armamos un repertorio bien interesante para el público un repertorio bien variado bien ecléctico como para justamente dar a conocer esto que te comentaba de las distintas vertientes y de los distintos estilos que transita y que abarca el coro nacional armamos para esta ocasión para estos dos conciertos que el coro nacional va a participar son dos grupos de 20 personas que están preparando cada grupo un repertorio distinto un repertorio de 50 minutos cada uno de los coros para presentar en estos conciertos y bueno estamos ensayando de manera muy fuerte también se les mandó el material para que estudien en sus hogares y el otro resto del coro que queda un grupo de unos 26, 27 personas está preparando también otro repertorio en simultáneo para poder salir a hacer conciertos descentralizados y de llegar a la comunidad ni bien se pueda bueno acá en el sobre yo estoy en el conjunto de cámaras el conjunto de cámaras es un cuerpo estable distinto nació el mismo año que la orquesta que nació en el 31 pero somos solamente cinco integrantes en este momento seis con nuestro contrabajo invitado así que es un grupo más chico y la música que hacemos es distinta no es el repertorio tampoco sinfónico sino justamente un repertorio de obras de música de cámara con mis colegas dentro del conjunto de cámara bueno obviamente el trabajo cotidiano es muy cercano muy cercano y después con mis colegas de los otros cuerpos estables del sobre sobre todo la orquesta tengo muchos amigos yo toqué muchos años en la orquesta hasta el 2010 creo si mal no recuerdo así que bueno comparto lazos con ellos tiene una doble faceta es un trabajo que es incomparable bueno como cualquier otro me imagino yo no puedo concebir lo que es el trabajo de un médico o de un arquitecto y me parece maravilloso la capacidad de construir una casa o de repente operar a una persona pero me imagino que ellos deben sentir un poco lo mismo después de 20 años de operar o 20 años de hacer planos ya hay herramientas ya hay cosas que vienen por inercia hay cosas de costumbre que se van incorporando en uno igualmente me imagino que deben también sentir eso lo que debe ser la casa construida o lo que debe ser bueno paciente saliendo de una operación salió todo bien no sé me imagino y pasa un poco eso con la música está lo rutinario están esas herramientas están esas costumbres esos hábitos que se van agarrando pero bueno el hecho artístico es un hecho puntual y es cada vez es nuevo es diferente en la orquesta uno tiene que estar en comunión con el resto de su fila con la persona que tiene al lado con el director que está marcando las pautas en el conjunto de cámara somos pocos somos como todos solistas digamos de alguna manera y no hay alguien que nos dirija no hay alguien que nos dé el rumbo a seguir entonces bueno entre todos vamos construyendo la obra musical entonces digamos que la forma en que se hace la tarea es distinta y eso era lo que me llamaba mucho la atención el reencuentro con la música fue fuerte y fue fuerte yo creo que para todos en el teatro hablábamos con la gente de técnica decían que lindo es escuchar música en vivo de vuelta y para nosotros es eso y ahora que bueno que ya se retome el trabajo regular es eso es esa alegría de volver a hacer lo que nos gusta si vos ves otras partes del mundo donde existe la televisión nacional una de las funciones que hace justamente es eso es el mostrar la cultura propia de cada país y el sobre es no digo que sea la única por supuesto que no y hay maravillosas manifestaciones culturales y artísticas fuera del sobre bueno el sobre es la institución del estado y que haya esa conjugación digamos de la televisión nacional y el sobre para mostrar contenidos para acercar este tipo de música y de arte a la gente me parece fundamental el conciertino es el primero es el solista la guía de los primeros violines pero va mucho más allá de guiar a la fila de los primeros violines en realidad el conciertino es como luego del director es la autoridad más relevante en una orquesta porque aparte es como un interlocutor entre la orquesta y el director y viceversa cualquier duda que tiene algún músico de la orquesta tiene que pasar por mí para llegar al director y cualquier problema que surja o cualquier cosa yo soy el interlocutor de mis compañeros frente al director no solo eso sino cuando vamos a estudiar una obra nueva yo mucho tiempo antes tengo que tener todo el material impreso de la obra y hacer todas las anotaciones de articulaciones del sentido en que van a ir los arcos y para que la orquesta que en toda la sección de cuerdas que somos cuarenta y pico de músicos para que fraseen de una manera similar y entonces esas articulaciones yo las tengo que anotar mucho antes luego se las transmito a cada uno de los jefes de fila de los segundos violines de las violas de los celos de los contrabajos luego ellos las transmiten a cada una de sus filas y entonces eso hace de que toda la cuerda suene de una manera homogénea que cuarenta y pico de personas están tocando y tengan un mismo fraseo unas mismas articulaciones y es un trabajo bastante arduo dentro de una orquesta hay que conjuntar esas dos cosas la individualidad más lo colectivo y tiene que y es justamente esa es la magia de una orquesta que cien personas tocando una misma obra logran de aportar su cuota individual de creatividad pero al mismo tiempo tiene que adaptarse a una sonoridad común y además y ahí está el papel del rol del director de unificar todas esas cien personalidades y que la orquesta sea un instrumento vivo un instrumento o sea que la orquesta suene como un instrumento solo con la diversidad de cada uno de los instrumentos ¿no? el primer ensayo fue una fue muy emocionante fue una una impresión muy grande después de tres meses tocando en casa tocando entre cuatro paredes sin digamos ningún objetivo así preciso para preparar algo como que es medio angustiante por más de que hacíamos videos desde casa videos caseros de pequeñas obras nos juntábamos con otros compañeros y hacíamos videos entre varios aprovechando los avances tecnológicos o hacíamos videoconferencias por zoom donde también tocábamos cambiábamos impresión pero no es lo mismo no es lo mismo o sea el hecho de de venir acá y en el escenario y por más que sea un grupo reducido de 25 músicos pero estar tocando con aunque sea a dos metros de distancia pero saber que está tu compañero ahí al lado y que el sonido que estemos ensayando en la sala en el escenario de la sala Fabini del auditorio y que el sonido uno lo toca y siente que corre hacia hacia la platea hacia las hacia las partes altas es una sensación increíble y que no no que el sonido quede encerrado en esas en las cuatro paredes de tu casa del lugar donde estudias el hecho de 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 que TNU retome las transmisiones de nuestros conciertos es importantísimo porque no nos olvidemos que la orquesta sinfónica del Sodre es la orquesta nacional de Uruguay es la orquesta que tiene que llevar la música sinfónica a cada rincón de la república lo hemos hecho en los últimos años hemos hecho giras pero claro es una cuestión muy puntual y y mucha gente del interior donde si acaso llegamos una vez al año con suerte porque hay muchos lugares donde no podemos llegar porque no están las condiciones porque no hay una sala adecuada pero el medio de llegar a esos lugares es la televisión y y por eso es fundamental la transmisión de los conciertos nuestros es un gran acierto digamos que que se retomen estas transmisiones ¿no? y esperemos que con la calidad que requiere este tipo de transmisión tenemos una sala de primer nivel afortunadamente porque cuando eran las anteriores transmisiones del sodre de canal 5 nosotros todavía no teníamos sala estábamos como gitanos peregrinando de una sala a otra o si no después cuando tuvimos la sala la que ahora se llama en el goitinho que antes era la sala de Brunet pero que no reunía las condiciones que tenemos aquí ahora en el auditorio y entonces todo eso ayuda a que la transmisión sea buena y el mismo TNU yo sé que se ha renovado en equipos y que tiene una gran calidad técnica ni hablar de los técnicos que son excelentes así que yo estoy seguro que va a ser va a ser una pegada va a ser un golazo